Yo recuerdo una anécdota de hace 18 años más o menos cuando salió el disco, uno de los tantos porque lógico que ni hablar de... el cassette recién se estaba empezando a masificar su uso entonces todo era disco pero estaban los discos grandes, los long play y estaban los simples que les llamábamos que tenían un tema de un lado y otro tema del otro los sonidos de la guitarra, las voces, la presencia de ellos, el piano nos va a remontar a esa época en que en la radio lo pasábamos hasta de canto como decíamos porque lo poníamos así a ver si sonaba distinto ¡Los rebeldes! ¡Vamos a aplaudirlos! Como quisiera decirte A lo que llegó aquí dentro ¡Los rebeldes! La voz de la noche ¡Los rebeldes! ¡Los rebeldes! a salirte, cosas que oírte no quiero, como quisiera decir, que cuando vengo en el cielo, con estrellas me van diciendo, como me manda el sueño, que en el cielo que estés conmigo, como el mundo mirar el encuentro, con deseo ser tu amor, algo de tu corazón. Como deseo ser tu amor, 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 allá lejos sin el tiempo, pero hermoso es, que nuestra música llegaba a los jóvenes de aquel entonces, doblaban y también formaban su pareja, a todos ustedes muchísimas gracias por seguir con atención esta música. Venga, vamos a continuar con este tema. Este es el tema. Venga, vamos a continuar con este tema. Venga, vamos a..! ¡Venga, vamos a poner todo por trajo ser tu amor! Como yo, supongo que nunca nadie va a ser amor En el que yo, la soleja, cuando tú me echas y te has Ya no puedes estar a tu lado más Solo volver, si mi amor no me da A no только nadie va a ser amor Una melodía que a todos les llegaba Que hasta hoy, en algún momento del día Y en la plaza de cada uno de ustedes La radio dice Escucharemos temas de la adorada época del 70 Y en esa época se escuchaba este tema que dice así Soy uno de los dos que fue la oportunidad Con miembros pasajeros No sé si te pierdas Yo soy el estudiante del aguacrimonio Y yo soy el estudiante del aguacrimonio Y yo soy el estudiante del aguacrimonio Lo que es el amor Era para mí una palabra Sin sentido ni valor Pero llegasteis tú oportunamente aquí Salvándome de esa equivocación De mi entusiasidad Como un ángel protector De mi pobre corazón Y quise mucho amor Y te respeté también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!